Dios mío, usa el gancho ¡Usa el gancho! ¡La cuerda! ¡La cuerda! ¡Tonta pa ya! ¡Te odio! ¡Te odio! ¡Te odio! ¡Te odio! ¿Por qué no usas la puta mierda del gancho para clavárselo en el cráneo a la vieja bruja de atrás? Ya, ya se me ha calvado Ya me calvo Ya, ya se me ha calvado